Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo configurar el método de pago en el Netflix. Lo primero que tienes que hacerlo es más arriba derecho pulsar ese perfil y aquí vamos a fin cuenta. Ahora lo que tienes que hacerlo es pulsar administrar información de pago y aquí si quieres configurar el método de pago tienes que pulsar a fin editarlo. Pulsamos y de aquí puedes editar toda la información de tu tarjeta. Pero bueno, vamos a salir de aquí y si quieres por ejemplo añadir otra forma de pago simplemente necesitas pulsar agregar forma de pago. Aquí pulsamos esa opción y aquí podéis añadir otra tarjeta. Incluso también podéis añadir pagar con el código. Aquí simplemente escribís el código. Y bueno, si os ha gustado el vídeo deja un buen comentario. Hasta luego.